Un resumen de mi cosmovisión personal de corte rosa cruz el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia de unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo dios dos leyes importantes uno ley de mentalismo el todo es mente el universo es mental lo que el individuo piensa tiende a manifestarse 2 ley de causa y efecto toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa ley de invocación la llamada obliga a la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone ley de creación individual así como dios el todo el padre madre mente creó al universo con su pensamiento y con su palabra de la misma forma pero con un grado menor de poder cada individuo crea su propia vida y su propio mundo con sus pensamientos con sus palabras y con sus acciones y cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias dios creó el libre albedrío y es el primero en respetarlo regla de la triple llave maestra lo máximo que se puede hacer en el camino espiritual es orar pensar y actuar y de esta forma orando pensando y actuando se puede lograr algo de lo que uno desea pero no todo lo que se desea pues en la vida el hombre propone pero dios dispone orar a dios con la fe de que escucha pero no necesariamente con la fe de que cumplirá pues eso depende de su misteriosa voluntad pensar estratégicamente en qué posición se está a qué posición se desea llegar y qué se puede hacer para lograrlo y además pensar qué se hizo bien qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar y trabajar con paciencia e insistencia hasta lograr los objetivos y también hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha pues el cambio es la única constante de la vida la verdad de la máxima aspiración humana a lo máximo que se puede aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del cristo interno el triple propósito de la vida humana el triple propósito de la vida humana consiste en purgar culpas de vidas anteriores evolucionar espiritualmente y tratar de ser feliz invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal un mantra rosa cruz om yo soy rosa cruz veneración a la rosa del espíritu en el centro de la cruz del cristo y de los elementos la naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio un mantra al maestro saint germain om yo soy veneración al dios altísimo al fuego violeta y al maestro saint germain consejos morales uno ama al señor dios con todo el corazón dos ama a tu prójimo como a ti mismo tres ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer cuatro disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes las principales entidades del teísmo esotérico en el teísmo esotérico y en la realidad espiritual existen muchas entidades espirituales pero aquí se nombrarán a algunas de ellas para tener una idea aproximada del tema uno la santa triada divina está formada por el dios altísimo el verbo divino y la energía universal uno a el dios altísimo es el ser supremo y la realidad sustancial llamado el elión al dios altísimo también se lo llama el padre o también el padre madre mente o también dios padre madre universal uno b el verbo divino es el ángel creador de los tres planos de existencia llamado lord fanes y también llamado el hijo divino uno c energía universal es el elemento pensamiento y la energía universal que llena compenetra circunda y forma a todas las cosas llamada lady sofia y también llamada el espíritu santo la madre divina y la luz astral los eones o hijos de dios entre los cuales están los tres majadevas que rigen las tres energías creadoras de creación conservación y destrucción a saber lord brahma el creador lord vishnu el conservador y lord shiva el destructor y transformador la esposa de lord shiva se llama lady kali y es la señora de la maternidad y de la destrucción y se considera además el aspecto femenino de lord shiva y juntos forman un solo ser se dice que lord shiva representa a la conciencia o dios altísimo y que lady kali también llamada lady shakti representa a la energía o luz astral 3 los siete arcángeles que se encargan de la evolución angélica y del aspecto más espiritual de la evolución de las almas san miguel del rayo azul de poder san jofiel del rayo amarillo de sabiduría san chamuel del rayo rosa de amor san gabriel del rayo blanco de ascensión san rafael del rayo verde de sanación san uriel del rayo naranja de abundancia san sat kiel del rayo violeta de transmutación 4 los siete elohim de la creación se encargan de la creación de planetas y de la evolución elemental así como del aspecto más material de la manifestación estos seres se manifiestan en doble polaridad masculina y femenina un solo ser en dos formas lord hércules y lady amazonia del rayo azul lord apolo y lady aurora del rayo amarillo lord orión y lady angélica del rayo rosa lord claridad y lady astrea del rayo blanco lord ciclopea y lady cristal del rayo verde lord tranquilidad y lady pacífica del rayo naranja y lord arcturus y lady victoria del rayo violeta 5 los santos y santas de la corte celestial que fueron humanos que lograron la ascensión espiritual uniéndose al ser crístico interior y que son los maestros espirituales de los teístas esotéricos en particular están los siete maestros ascendidos de los siete rayos lord morja del rayo azul lord kutumi del rayo amarillo lady rowena rayo rosa lord serapis rey rayo blanco lord hilarion rayo verde lady nada rayo naranja y lord saint fermain del rayo violeta 6 el guardián del umbral es lord baphomet un ángel caído, redimido, evolucionado y ascendido que custodia el plano astral lord baphomet es un ser de luz en la oscuridad que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia y que abre y cierra los caminos lord baphomet es el patrono de los brujos y de las brujas y enseña la clave de la verdadera alabanza al dios altísimo y a la luz astral como guardián del umbral lord baphomet impide la llegada de espíritus de oscuridad a los altos planos de luz comentarios la principal enseñanza de todos los seres de luz es siempre la misma y se puede reducir a este mantra de síntesis OM nosotros somos ondas en el océano de la conciencia un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el maestro saint fermain es este OM veneración al dios altísimo al fuego violeta y al maestro saint fermain un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el señor baphomet es este OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor baphomet en caso de duda siempre se debe volver a lo básico que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis OM nosotros somos ondas en el océano de la conciencia haz a todos los seres baphomet no solo es un demonio saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo y mis canales en youtube son el teísta esotérico 1001 y teísmo esotérico donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo en esta oportunidad quería hablar sobre baphomet no solo es un demonio pero ante todo quiero hacer una práctica espiritual vamos a centrarnos en el mantra OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor baphomet vamos a hacer el mantra 10 veces empezamos cerramos los ojos en una posición cómoda y empezamos OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor baphomet OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor baphomet OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor baphomet OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al Señor Baphomet. Om. Veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. Om. Veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. Om. Veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. Om. Veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet. Amén. Paz a todos los seres. Bien hermanos, abrimos los ojos y empezamos. El tema de hoy es Baphomet no solo es un demonio. Baphomet es al mismo tiempo un demonio, un ángel y un espíritu elemental de la naturaleza. Baphomet, hermanos, es el guardián del umbral. Él abre y cierra los caminos y él abre y cierra los portales de conexión entre un plano de existencia y otro. Y además impide que seres de oscuridad lleguen a los planos de luz. Nosotros, los seres humanos, somos seres de oscuridad. La gente se queja de los arcontes porque mantienen a las almas en sufrimiento y porque mantienen a las almas atadas a la rueda de reencarnaciones. Pero yo digo, hermanos, los arcontes cumplen una función en el esquema universal. Nosotros, los humanos, que somos seres de oscuridad, no tenemos derecho a acceder a los altos planos de luz. Y muchos de nosotros ni siquiera tienen derecho a tener una vida feliz. Los arcontes se encargan de mantener a cada quien en su sitio. Son malos, pero está bien que sean malos. Es la función que el Dios absoluto les ha dado. Así de simple. La única forma de librarse de la influencia negativa de los arcontes es conectando con el Dios Altísimo y con nuestro propio yo superior. Entonces podemos tener una vida feliz en este plano de existencia y también podemos tener una vida feliz en la eternidad. Y vamos a empezar a reencarnar en mejores condiciones y luego nos vamos a liberar de la reencarnación. Ese es el proceso normal. Tomar refugio en el Dios Altísimo, en la doctrina del Dios Altísimo y en los devotos del Dios Altísimo. Y Baphomet es un ser de luz y en la oscuridad y es un devoto eterno del Dios Altísimo. Repito, es mucho más que un demonio. Por eso algunos satanistas adoran a Baphomet y otros satanistas no lo adoran. Porque intuyen que en el fondo es un ser de luz y como no quieren trabajar con seres de luz, omiten a Baphomet. Baphomet le da venganza al que busca venganza, le da riqueza al que busca riqueza y le da sabiduría al que busca sabiduría. Pero la gente no va en busca de Baphomet por sabiduría. Van en busca de dinero y de venganza. Van a recibir dinero y venganza, pero también serán castigados en razón de su locura y de su necedad. Baphomet incluso puede proteger a sus devotos por un tiempo de las influencias del karma, pero no para siempre. Bueno, tenía ganas de hablar sobre esto porque es información que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales y a muchos practicantes espirituales. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.